¿Qué te voy a hacer? Si no te goza en la vida, yo te voy a hacer, yo te uno, te adoro, pero Búscate, un hombre que te quiera, que te tenga la guitarra de vera Mírame, porque soy un músico que no tiene su plena, cuando tengo un abrazo, que es la guitarra nueva Búscate, un hombre que te quiera, que te tenga la guitarra de vera Mírame, porque soy un músico que la calle, porque fuera y mi corazón se muera de amor Por la luna de la ¡Ale, ale! Búscate, un hombre que te quiera